Bueno, pues hoy nos toca jugar con el vlog. Veremos quién nos traen las imágenes mentirosas o reales, no sabemos. Y una tiene que convencer a la otra de que es verdad lo que está describiendo o no. La otra tiene que decir, me está diciendo la neta o no. Así que adelante, señoritas. Gracias. Lo hiciste muy bonito, Mariana. ¿Quieres que yo describa o tú describes primero? Este, ¿yo primero? Tú describe, ándale. Ok. Voy a hacer para atrás por ti. Veo pelos. Muchos pelos. Veo la hoja, la tienes que bajar. ¿Se está transparentando? No, no, no. Pero de este lado, pero de otras manos para que... Ahí, así. Así. ¿Ves pelos? Dije que veo pelos. Veo pelos. Veo pelos. Muchos pelos. Veo enojo. Veo... un encierro... feo. Me está bloqueando. Me está bloqueando. ¿Cómo? ¿Es mentira? Es mentira. Es un perro con esposas y tiene muchos pelos y está... Se va a ir a la cárcel. ¿Pasó de dónde? ¿Y yo le digo allá? Veo algo cósmico. No es de este planeta. Gajos. Muchos gajos. Los gajos de la dulzura, pero también de la acidez. Pero de otro planeta, porque aquí no vemos ese tipo de gar... De gajos, perdón. De gar... Gargajos. Veo el color de la tristeza y lo siento. Estoy triste. Me estás bloqueando. No. Mentira. Mentira podrida. ¿Gajos? ¡Ay, gajo espacial! ¿Qué es esa imagen? Oye, Marenita, hasta yo me la creí. No manches. Son gajos, gargajos. A ver, ¿empiezo yo? Sí, tú me describes a mí. Ok, ahí te va. Es que está muy alta, por eso me paro así. Veo pelos. ¿Martas, Marta? Pelos parados. Pero también algo dulce. Muy colorido. Muy colorido. Es real. Es real. ¿Estás segura? Sí. A ver, tienes dos segundos para pensarlo. Estoy segura. ¿Por qué, carajos? ¿Por qué, carajos? Sí, Mariana. ¿Qué onda con Mariana? Que no juegue Mariana. Es una onda. ¿Qué? Ah, ¿me dice ella a mí? Yo no le he escrito a Mariana. Tú no me has escrito. Ah, bueno, ya. Veo una figura penial. No en donde debe ir regularmente. Fíjate, el otro planeta nos está llamando a ti y a mí. Porque esto tampoco existe. Y si sí, no quiero estar cerca de él. O de ella. ¿Qué se fumó? Ah, yo no sé es cierto. Ahora sí es real. Sí, estoy 100% segura. Es real. Genial. Una figura penial. Ay, no, qué bruta. Oye, la figura un poco extraña. Pues te dije. Le vi a su cara de asco y dije, ¿es en serio? Ok. Me relató. ¿Me describes o te describo? Yo te voy a escribir a ti. Bueno, no a ti, a la imagen. Este, híjole. No sé cómo describir esto. Es un, bueno, son dos, son dos seres vivos. Bueno, uno muestra un ser vivo, pero no está vivo. Y el otro sí está vivo y le gusta montarlo. Ay. El que no está vivo también puede ser penial. Eso es enfermedad. Eso puede ser penial longitudinal. Este, pero quien monta, no se raja. Yo sí creo que eso debe ser verdad. Y si no, algo se fumó. En buena onda. Sí. Oye, era impresionante. Sí. Muy bien. De abajo, sí. Muy bien, sí. ¿Dónde está el penial? Este. Ahí te va, Maranita. Maranita me da mucho miedo, familia. Ok, ahí te va. Te gustan los libros, ¿verdad? Esa no es descripción. Es, podría ser la imagen importante de un libro. Hay estrellas, hay luna, puede haber una prisión, una pareja enamorada y un peludo observando absolutamente todo. Es verdad lo que estás diciendo. Es la imagen que estás viendo. A ver. Yo creo que en buena onda que Mariana se trampa. Sí, sí. Hijo, va con todo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo supiste que era verdad? No sé. ¿Intuyes? No sé, lo intuí. ¿Y estas son las que tengo que agarrar? ¿Son estas las que tengo que agarrar? Aquí ya me perdí. Ah, pero tú me describes a mí. Yo te digo a ti. Ahí ya se me vio mi pompa cuadrada. Bueno. Es como lo que yo tengo internamente. Un corazón en llamas. Un corazón ardiente. Pero que al mismo tiempo se siente atrapado, observado y por lo mismo vulnerado. Es que mamá. Por supuesto que está diciendo mentiras. Ahora sí. Ahora sí, porque aparte no veías la imagen. Ándele. Para, pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa. O sea, mandó las instrucciones Mariana. O sea, no manches. No, no, no. Me voy. ¿Ya arrasaste? Tú cantas. Yo canto. Ok. Ok. Es tan lindo todo lo que... Bueno, me vas a criticar, pero las mujeres cuando somos chiquitas, ¿qué tal esperamos a nuestro príncipe valiente? Ajá. Que llegue por nosotros en un caballo, no importa el color, pero con una lanza y nos defienda. Ajá. A ti que te gusta la literatura, que tenga un tema de literatura, que te platique, que viaje sobre las letras. Ajá. Aunque siempre, siempre hay una sombra. Ajá. Un... hoyo negro. Sí. Un hoyo negro. Un hoyo negro. Justo tengo la quinta visión. Pero, evidentemente, con valentía. Estás describiendo una imagen que existe en la realidad en tu papel. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, ya. ¡Adiós, ráganos! Gracias. ¿Ya acabamos? ¿Ya? ¿Te ganaste? Trae las pizzas mañana. Por favor, productora, ya no quiero volver a jugar con Mariana. En buena hora. Es humillante. Así, la parte de las dos así. ¡Ay! Oigan, ¿entonces qué, Marta? Pues nada, fíjese que llegó el día en el que tuvimos que taparnos la boca para conectarnos con el corazón. Esa es la frase de la abuela de Mariana. De vero, de vero. De vero. No, no, o sea, nunca la había dicho la abuela de vero. La conocí. Ah, no, entonces sí. Bueno, el caso es tapar la boca. Pero gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Las quiero, gracias, Oseo, por invitarme. Estoy de acuerdo contigo, fue trampa. ¿Estás de acuerdo? Fue trampa, sí. Yo también creo. Mañana shot a las 12 y media. Shot, 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 shot. ¿Qué es eso? Todas las imágenes.